Bienvenidos a un nuevo video chicos, estamos en esta plataforma, no se asusten, sé que es un poco turbia, que hay muchos videos hablando sobre caníbales acá y todo, bueno, no se asusten, no se asusten. En este video vamos a conocer un poco la plataforma y mostrarles que, bueno, no tiene nada malo, mientras la usemos correctamente. Bueno, parte de usarla bien es poner buenas etiquetas acá abajo. Por ejemplo, si nosotros ponemos YouTube, Español y, por ejemplo, Fancro, los va a vincular con extraños, con otras personas que pongan las mismas etiquetas. Generalmente, si ponemos, por ejemplo, solo YouTube, nos va a vincular con personas que hablan inglés, alemán, bueno, otras personas que en otros países ponen la misma etiqueta. Si ponemos Español, vamos a hablar con personas, por ejemplo, que hablan español. Y si ponen Fancro, solamente se van a unir con personas que pusieron Fancro. Por eso es que vamos a hacer un video épico este sábado. Vamos a hacer un video épico donde ustedes van a conectarse, ¿sí? Se van a conectar a las 5 de la tarde del sábado. De 5 a 7 de la tarde voy a estar en esta plataforma con esta etiqueta de Fancro. Y ustedes, si ponen esa etiqueta, se van a encontrar conmigo. Y al encontrarse conmigo vamos a poder hacer un video juntos y vas a poder salir en el canal. Este es un video, entonces, para poder mostrarles a ustedes cómo hacer, para encontrarnos, así hacemos un video juntos, Fancro con sus suscriptores. Así que, bueno, no vamos a decir más nada, vamos a mostrarlo. Bueno, vamos a poner acá el español, porque obviamente hablamos español, cero inglés, Fancro. Mal ahí, tiene que aprender, pero no importa. Bueno, pusimos la etiqueta, pusimos YouTube, español y Fancro. Ustedes solamente van a poner Fancro, ¿sí? Para tener más chances de encontrarse conmigo, obviamente. Pero bueno, acuérdense, sábado, 5 de la tarde, de 5 a 7, vamos a estar en esta plataforma con el hashtag o la etiqueta Fancro. Y ustedes me van a poder encontrar. Vamos ahora a ver qué gente encontramos. Me parece que estabas bailando. Estaba bailando y justo la enganchamos para el canal de YouTube. Bueno, te dimos una buena noticia, un buen ánimo, por así decirlo. Pero bueno, ¿cómo te llamás? Me llamo Cristal. Cristal, qué lindo nombre, Cristal. Bueno, mostrarnos qué estabas haciendo, qué estabas haciendo en esta plataforma. Ya. Bueno, bueno, bueno. Cristal, un gusto. Te mandamos un saludo y bueno, espero que puedas suscribirte al canal de Fancro, que va a salir tu video acá, que estamos conociendo esta plataforma. Ok, adiós. Bueno, te vemos Cristal, un gusto. Se te rompió. Crasheó. Hablás español por lo menos, por lo menos lo entendés. Bueno, ¿dónde sos? Escribilo, escribilo, escribilo. ¿De dónde eres? ¿De dónde estás? De España. Buenísimo. Te mando un saludo a España, crack. ¿Cómo te llamás? Otra cosa importante. Nico. Ah, ¿vos sabés que mi segundo nombre es Nicolás? Así que andamos bien, andamos bien. Bueno, te cuento. Estoy haciendo un video, estoy haciendo un video para mi canal, nuevo contenido, donde estamos en esta plataforma de Omegle. Así que bueno, ¿querés compartirnos cuál es tu canal? Está tremenda tu silla gamer. Y allá tenés un póster del FIFA, veo. Tenés un muy buen setup. Está espectacular. Bueno, Nico nos está compartiendo su canal. Qué grosso encontrarnos con otro youtuber. Ahí está. Nico27. Bueno, chicos, me acabo de encontrar con una persona que habla en español. Está un poco vergonzosa. No, no, no. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Alaitz. Alaitz. Sí. Alaitz. Bueno, Alaitz, mandá un saludo para el canal. Bueno, gente de YouTube. Uff. Seguirle a Fancro, que yo lo voy a hacer ahora. Muchas gracias. Y darle like al video porque aparezco yo. Exacto, porque vos me estás dando la fama en este momento, ¿no yo? ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, Alaitz, te mando un abrazo. Sos una genia y gracias por participar en este video. Gracias, lo mismo digo. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar ahí? Ay, hola. Joel. Joel, ¿de dónde sos Joel? De España, Tenerife. De España, qué crack. Bueno, escuchá Joel, estoy haciendo un video para mostrar a mis suscriptores esta plataforma, ¿no? Cómo se usa y todo. Y bueno, me estoy encontrando con personas como vos, que son la mayoría de España, así que re bien. Bueno, no sé, ¿querés mandar algún saludo? Pues un saludo a toda la gente. Un saludo a toda la gente que me quiere. Ahí está, un saludo para toda la gente que quiere Joel, ¿no? Joel. Obvio, claro. Bueno, Joel, y podés dejar lo que vos quieras, no sé, tu Instagram, tu TikTok, lo que quieras. Pues sí, pero que lo pongo. Lo escribo en el chat. Escribirlo en el chat, así la gente no tiene confusiones y puede encontrarte perfectamente. Muy bien. A ver, Joel de León R. Ese es mi Instagram. Perfecto. Bueno, Joel, un gusto, un gusto, la verdad. Y bueno, espero que te pase por el canal y que después te puedas ver en el video. Pues sí. Pues vale, te mando un abrazo y un saludo desde Argentina. Chao, mucha suerte. Adiós. Hay cosas que son raras en esta plataforma. Demasiado raras, pero bueno, quédense tranquilos que si ustedes ponen fancro solamente van a encontrarse conmigo y bueno, con otras personas que estén buscándome. ¿Qué estás tocando? ¿El piano? Sí. Estás tocando el piano. Llegó tu momento de fama, ¿sabías? ¿Por qué? Porque estás saliendo para YouTube, estás saliendo para mi canal y tenés tu minuto de fama. Primero, ¿cómo te llamás? Samira. ¿Cómo, cómo? Samira, Samira. 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 ¿Y dónde sos Samira? Contanos. Argentina. ¿De Argentina también sos? Ah, bueno, yo soy argentina. Bueno, acá hay otra confianza. Entonces, ya somos argentinos. Te voy a decir, tenés un minuto para brillar. Tenés un minuto para salir de mi canal y decir, Samira, la crack, que estabas tocando el piano, ¿no? Tócate algo épico, dale. Ay, no sé. Dale, dale, dale. Yo me toco tu canal. Mi canal es este, Fancro. Que está ahí atrás. Tiki, tiki. No sé si vas a escuchar. No sé si vas a escuchar. ¿Para? ¿Esa es la canción que es el SAT que ponen en los memes? No. ¿Cuál es? Bueno, César. ¿Conocés a AP? AP. Claro, por eso, la canción de AP, que ponen la canción cuando, por ejemplo, quedas solito. Bueno, la ponen en los memes cuando, por ejemplo, pasa algo muy triste y la ponen así. Y está. Esa. Viste, qué bien. La tocaste muy bien, porque me di cuenta cuál era. Muy bien. Bueno, Samira, qué genia. Gracias por participar en este video. Después buscámele en el canal porque vas a salir. Hoy a las 7 de la tarde subimos este video. Y bueno, compartíselo a todos tus amigos. Ok. Bueno, te mando un saludo y gracias por participar. Vamos a ver si encontramos más gente que hable en español, por lo menos. Hola, crack. Hola, ¿eres famoso? Te he pillado, tío. No sé a qué llamás famoso, pero bueno, eso depende de lo que puedas decir. Oye, creo que he visto de tus videos. ¿De dónde sos? Para. Es que no sé, no sé, pero... No, aquí te he visto. Es decir, estaba ahí aburrido. Hola. Dios mío, no te creo. Es que creo que te viste y creo que estoy suscrito a tu canal. Un momento, un momento. Para, para. ¿De dónde sos y cómo te llamas? Fra. Fancro. Lo sabía, sí. Estoy suscrito. ¿En serio? ¿Qué crees que sos? Sí. Dios mío. ¿Estoy saliendo en tu video? Está saliendo en mi video que va a ser... Bueno, hoy a las 7 de la tarde de Aurelio Argentina lo voy a subir. No puede ser. Vas a salir en mi video. Oye. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Yo. Antonio. Antonio. Buenísimo, Antonio. ¿Y dónde sos? Que creo que ya sé. Sí. Es que no me lo puedo creer. He visto tus videos. Ay, Dios mío. El logotipo de Fancro. Sí. Y digo, a él lo he visto. Se te grabó el logotipo. Ahí el fantástico. Te salta, te salta. Te digo, tenés esta oportunidad para poder mandar saludos. No sé, promocionar si tenés un canal de YouTube, crack. No sé. Lo que vos quieras. No, no, no. No tengo, no tengo. Bueno, a tus amigos. A tu amigo, por lo menos el que te decide. Mirá, yo salí del video de Fancro y vos no. Para pelearlo un poco. Guau. Es que él no tiene ni Instagram. No le gusta. Sí, mira, pero... Y son esas personas que viven, por ejemplo, encerradas en un campo. Exacto, exacto. Ah, pobre. Reislado. Pero bueno, un gusto, Antonio. Bueno, me alegra que alguien me conozca acá en esta plataforma. Vos pusiste español, por ejemplo, como etiqueta. Sí. Bueno, si ponés Fancro, vas a poder aparecer nuevamente en el video porque vamos a hacer esto con los suscriptores. Este video es para explicarle a los suscriptores cómo usar esta plataforma. Vale, vale. Sí, y bueno, tuve la oportunidad de encontrarme con vos, Antonio. Así que, qué privilegio. No, no, para mí. Bueno, bueno. Te mando un saludo y gracias por participar. Vale, muchas gracias. Sí, nos vemos el sábado. El sábado espero encontrarte de nuevo. Hombre, claro, claro. Dale. Estaré buscándote. Vale, adiós. Nos vemos, Antonio. Bueno, chicos, acá me encontré con Alex. Alex, ¿no? Sí. Alex, bueno, y Alex les va a mandar un saludo a todos ustedes y, bueno, nos va a contar un poco cómo lleva su cuarentena. Hola, yo soy Alex y estoy aquí en España, en Cerrado de mi Casa. Estoy en la cuarentena haciendo muchísimos deberes y, pues, nada, quería desabrosos a todos. Una buena cuarentena y que no lo paséis muy mal. Hola. Hola. Bueno, mirá, yo soy adivino. ¿Sos de España? ¿Estás en cuarentena? ¿Sí? Y ahí nomás porque, bueno, es lo que sé. Te cuento, soy youtuber, estoy haciendo un video, bueno, contándole a mis suscriptores, más que contándole, mostrándole cómo usar esta plataforma para poder encontrarme. Y, bueno, me encontré con un montón de personas de España, así que calculo que sos de España. ¿Le pegué? Sí. Bien. ¿Cómo te llamás? Valeria. ¿Cómo? Valeri. Valeria. Valeria, Valeri. Bien. Bueno, por ejemplo, acá Valeria, Valeri, puso español y, bueno, se encontró conmigo, que yo también puse español. Pero en el caso de ustedes tendrían que poner fancro y me encuentran a mí, ¿no? O a otros sujetores que me estén buscando. Bueno, Valeria, te voy a dejar un tiempo para que vos puedas mandar un saludo o hacer lo que vos quieras. Hola, YouTube. Ahí está. Ella mandó un saludo para YouTube. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu buena onda. Y, bueno, pará. Antes de terminar, porque vos sabés que sos la última con la que me encuentro. Y dije que iba a cortar el video. Así que contanos cómo estás pasando esta cuarentena. Pues aburrida. Yo sé que me subo la pared y ya no sé ni lo que hacer. Es muy feo. Contanos, ¿qué es lo que pueden hacer en España, por ejemplo, en cuarentena? Ah, pues ver la tele. ¿Ver la tele? Netflix. Netflix. Tarea, que nos mandan un montón. Trabajo. Tarea sería de la secundaria, ¿no? Sí. No sé cómo le dicen en España. Sí, secundario. Secundario también. Bueno. ¿Te falta mucho para terminarlo? Sí, dos años. Dos años. Bueno, no es mucho. Dos años, años poco. Pero bueno, esperemos que sea leve todo esto de la cuarentena. Sí. Bueno, Valeria, te mando un beso y gracias por participar en este video. Adiós. Chao. Nos vemos. Bueno, chicos, y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido cómo poner las etiquetas en esta plataforma. Y bueno, creo que quedó claro. Tienen que poner Fancro como etiqueta. Si ponen esa sola se van a encontrar con suscriptores que estén buscándome o conmigo. Sí, si tienen suerte, obviamente, ¿no? Pero bueno, espero que el sábado de 5 a 7 de la tarde podamos encontrarnos. Y bueno, que podamos dialogar un rato, poder hablar. Así que les mando un beso, un abrazo. Y espero que les haya gustado este video. Compártanlo con sus amigos, como siempre. Y denle un like. Y bueno, nos vemos el sábado, gente. ¡Suscríbete al canal!